Estamos muy contentos por la realización en el poliedro de Caracas de la imponente Feria de la Tecnología de Venezuela, FITELBEM. Feria internacional, imponente, verdaderamente. La tecnología, las telecomunicaciones, es uno de los motores, de los 18 motores de la agenda económica bolivariana. Que bueno, cada uno de los motores tiene su propia dinámica, su propia trayectoria y cada uno debe tener su propio nivel de crecimiento. Hoy podemos decir, luego del desarrollo exitoso, absolutamente exitoso, de la segunda Feria Internacional de Tecnología de Venezuela, que el sector telecomunicaciones crece, se expande, se consolida y va a la punta de la economía venezolana. Aquí tenemos al vicepresidente de Tecnología, Servicios Públicos, el general, el mayor general ya, Jorge Marquez. ¿Qué nos puedes contar, Marquez? Buenas noches. Feliz de los resultados de esta segunda edición de la Feria Internacional de Telecomunicaciones, como usted dice, realizado en el Poliédero de Caracas, desde el miércoles 18 hasta el sábado 21. Los resultados son extraordinarios, me comente, tanto en lo financiero, económico, como la afluencia de personas, como la demostración de tecnología que pudo hacer el país, nuestros empresarios, nuestra empresa privada, nuestra empresa pública, poderle mostrar al país el desarrollo tecnológico en que se encuentra Venezuela, mi comandante. Creo que Venezuela se encuentra en un sitial muy alto en cuanto a las telecomunicaciones en el país. Pero eso no es producto del azar. Esto es producto, gracias a usted, gracias a sus políticas, mi comandante, que ha apoyado durante estos años al sector de las telecomunicaciones. Hay números que destacar durante todos estos años, mi comandante, para hacerle una retrospectiva de lo que ha pasado en el sector de telecomunicaciones en los últimos años. Mire, en los últimos años, mi comandante, hemos crecido increíblemente en empresas de Internet. Nosotros estamos llegando casi a 270 empresas de Internet durante el país. El consumo de Internet hace siete años era un consumo de 1.6 terabytes de Internet. ¿Cómo es eso un terabyte? Porque eso lo entienden ustedes, pero... Es la medida de... Nosotros, los mortales, la gente normal de a pie, no entiende qué es eso. ¿Qué es un terabyte? Un terabyte es una unidad de medida que se usa específicamente para el Internet. ¿Cuánto llegábamos? Nosotros usábamos aproximadamente, vamos a hablar entonces de 600, 700, 800 gigabytes de Internet. Gigabyte. Ahora, hoy, en el 2024, mi comandante, tenemos números sorprendentes que este país está consumiendo 11.1 terabytes. ¿Eso es un crecimiento de qué porcentaje aproximadamente? Un crecimiento aproximadamente del 246%. Lo cual dice que es un crecimiento que impacta la vida social. Un crecimiento exponencial, mi comandante. Un crecimiento exponencial. Que se ve reflejado en que a más venezolanos, a más personas de nuestro pueblo, le está llegando el Internet. Y el crecimiento del número de empresas prestadores de servicios de Internet. Sí, señor. También tenemos un incremento. Hace siete años teníamos aproximadamente 90 empresas. Hoy podemos decir que tenemos 269, 270 empresas aproximadamente. 270 empresas que en todo el país prestan servicios de Internet. Correcto, grandes, pequeñas y medianas. ¿Cómo están las tarifas de la prestación de servicios? Mi comandante, puedo decirle que las tarifas en el mercado venezolano son una de las más bajas de Latinoamérica. Están amables. Están muy buenas y tienden a la baja. Son amables. Si no, le podemos preguntar a los protagonistas de esta feria internacional. Correcto. Aquí tenemos unos invitados muy importantes porque no solamente es prestar el servicio. Ya estamos llegando a las 4G y el proyecto de 5G. Venezuela se pondría a la vanguardia tecnológica del mundo con el proyecto de 5G. Correcto. Y lo importante es que también sea accesible a la población. Mejorar las conexiones, las radiobases, el desarrollo de las conexiones a nivel general. Y que la gente tenga múltiples opciones. Sin lugar a dudas, el crecimiento que ha habido desde la época de la pandemia, 2020 al 2024, se ve, se siente, se palpa. Que cualquiera pueda tener una prestación de servicio. Yo lo vi ahora. Déjenme decirle, yo llamaba a Márquez y le decía. El país del 2018 que recorrí en aquella campaña presidencial al país 2024, donde fui a 200 a 300 pueblos y ciudades, es diferente. Silita me lo decía. Donde llegábamos teníamos nuestra conexión. Muy diferente al 2018 que me quedaba totalmente desconectado. O sea que ha habido un crecimiento cuantitativo de prestadores de servicio y cualitativo. Sí, mi comandante. Y además de esto, desde la Comisión Nacional de Telecomunicación estamos direccionando a estas empresas que quieren tener la habilitación para prestar el servicio de Internet para que lleguen aún a ese poco porcentaje que tenemos de zonas oscuras. O sea que el Internet vaya direccionado a estas localidades del país que aún no ha llegado el Internet. Que se llaman zonas grises. Zonas oscuras, sí, sí. Correcto. Yo quiero saludar. Aquí tenemos un conjunto de empresarios invitados. Está el presidente de la CAN-TV, Mayor General Jesús Aldana. Presidente de Digitel, bienvenido. Luis Bernardo Pérez. El presidente de Movilnet, Aníbal Briceño. Los vi muy activos allá en la Feria Internacional de Telecomunicaciones. Está el presidente de V-Net, Gerardino Duba. Puros empresarios jóvenes. Presidente de Tundarnet, compañía anónima. José Domingo Lacandía. ¿Ese apellido de dónde es? Italiano. Italiano. ¿En qué parte de Italia? Bari. De Bari. Sí, de la Pundia. ¿Tu padre o tu abuelo? Mi papá. Tu padre. ¿En qué año llegó a Venezuela? En 1970, algo así quizás. En 1970, ¿verdad? Sí, correcto. Pero yo soy, yo nací en Mérida. Claro. Yo donde me crié, en San Pedro, esos son urbanizaciones, la Avenida Victoria, San Pedro, los Chaguara, hemos construido por migrantes italianos. Correcto, sí, sí. En el edificio que yo vivía, había por lo menos tres, cuatro familias italianas con las cuales crecimos. Así que desde muy temprano conocía la pizza, cuando todavía no era famosa. La pasta, aunque ahora la como con carabota, pero en aquella época la comía con buena salsa. Divina con carabota. Bueno, mis saludos. Igualmente está Oscar Ricci, presidente de N1, también ese Ricci es italiano. Claro. ¿De qué parte de Italia? De la isla de Elba. Ah, mira, de todas partes de Italia. Inger Bor Herrera, presidente de New World Comunicaciones. Ese apellido, ah no, ese es el nombre, Inger Bor Herrera, si es de aquí. Bueno, mi saludo. Mario Fernández, vicepresidente de Operaciones de Inter, Venezuela. Mario, si es argentino, ¿verdad? Sí. Claro. ¿De qué parte de Argentina? San Juan. San Juan. Movistar, nuestra querida amiga Movistar, Kaisa Macarén, gerente general de Patriacel. Ese Macarén, ¿de dónde viene? Del Líbano. Bueno, nuestra solidaridad con el Líbano, que está siendo víctima en este momento de un ataque criminal para destruir al pueblo árabe del Líbano. Edwin Julián Sierra, presidente de la corporación FIBETS Telecom. Mira, puro empresario joven. Impresionante. Liliana Rivas, vicepresidenta de MDS Telecom. Mira, juventud. Ana Michelle Reyes, vicepresidenta de Maraveca Telecomunicaciones. Bienvenida. Está también Samuel David Morales, representante legal de Liberty New World. Estadounidense, bienvenido, de los Estados Unidos. Juan Crummins, director de Sirion Technologies, también de los Estados Unidos. Oriana María Castro, gerente de cuentas globales de Coyen Comunicaciones de Alemania. Bienvenidas. Ali Kianpour, gerente general de MDC Developom. Irani, salam aleikum. Jorge Redondo, presidente de OZ, como el mago de OZ. OZ Producciones, correcto. Ester Nayarí Hernández, gerente de Relaciones Institucionales de Simple TV. Yo soy afiliado a Simple TV. ¿Verdad, Silita? A mí me gusta mucho el sistema de Simple TV porque, Ernesto, uno ahí, no, uno graba. Tú puedes ver un canal y estar grabando dos. Y estar cambiando y viendo simultáneo. Así veo yo el mazo los miércoles. Estoy cambiando canales, viendo cosas y tengo grabado el mazo. Paso, veo el mazo. Y con Simple Plus para donde vaya, correcto. Igualmente, Adelaziz Ben Moukzok, representante de HIS Holding, subsidiada de la Huangchuan Group de la China. Bueno, aquí están los representantes, así que, muy importante, participaron 118 empresas y Venezuela está abierta a la inversión en telecomunicaciones del empresariado nacional. Es la gran oportunidad, es una parte de punta de la economía nacional y mundial e inversionistas internacionales que se están peleando por entrar en el mercado venezolano, Marquez. Correcto, mi comandante. Así como usted lo ha dicho, gracias a su política, a la confianza que se ha generado en el sector, hoy podemos ver el reflejo de lo que fue esta Feria Internacional de Telecomunicaciones. Números que resaltar de la Feria, mi comandante, hay muchos aspectos que resaltar de la Feria. Tuvimos durante estos cuatro días la afluencia de más de 42 mil personas. En cuanto a transacciones comerciales, se realizaron más de 48 millones de dólares, entre alianzas, ventas de internet, alianzas de creación de fábricas de fibra óptica. O sea, que fue un centro para conversar, negociar, llegar a acuerdos y también firmaron importantes acuerdos. Pero hubo uno que me llamó mucho la atención, porque se creó una instancia para la comunicación entre todas las empresas de internet. Correcto, ese es el proyecto IXP, mi comandante. Aquí están los protagonistas de este proyecto. Este es un proyecto de interconexión, es un punto de interconexión de internet, donde ellos pueden interconectarse. El tráfico de datos pueden hacerlos entre ellos mismos acá dentro del país. Le pongo un ejemplo. Cada vez que usted le da clic a su teléfono y busca una información, esa información va al NAF de las Américas, a Estados Unidos, a otra parte del mundo. Busca la información y le trae la información. Con ese sistema que estamos creando vamos a poder tener esta información acá en Venezuela. Y el intercambio va a ser dentro del país. Lo cual da más velocidad. Mayor velocidad, economía. Economía de gastos. Todo. Y mejor servicio. Y mejor servicio. Y lo que estamos siendo atacados ahorita al país por la ciberseguridad. Nos ayudaría mucho con la ciberseguridad porque no permitiríamos que entraran desde afuera, sino todo el tráfico de datos interno. Claro. Le reduce espacio a los ataques que se hacen en el mundo del ciberespacio. Venezuela ha sido víctima, como dices tú, de ataques desmedidos y cada vez nos preparamos mejor para proteger a nuestro país. También se firmó un acuerdo importante y todo el tema de la fibra óptica. ¿Qué más podemos decir de esto? Correcto, mi comandante. Aquí hay que resaltar dos aspectos fundamentales. Uno es la alianza entre Corpostel, Cantebé y la empresa MDC de Irán, donde creamos una alianza estratégica para la fabricación de fibra en Venezuela. Esta sería la segunda fábrica en Sudamérica y que nos permitiría proyectarnos a Centroamérica, el Caribe y Sudamérica para la comercialización, venta de fibra de extraordinaria calidad. Y en ese mismo punto, mi comandante, surge la alianza estratégica entre la empresa MDC de Irán y la gobernación de La Guaira. Por eso tenemos al gobernador acá, la gobernación de La Guaira, donde en el marco de la zona económica especial se firmó un convenio que esta fábrica va a residir en La Guaira. Correcto. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué podemos mostrar aquí? Bueno, mi comandante, aquí en el marco de la FITELBEN se desarrolló una competencia, producto de recomendaciones, sugerencias, para darle mayor belleza, mayor resaltar la feria. Creamos una competencia de fusión de fibra. Bueno, aquí tenemos a los ganadores de esta competencia y me gustaría que Carlos nos explicara qué están haciendo cada uno de ellos, mi comandante. Correcto. ¿Qué capacidades tiene Venezuela que se demostraron en esa competencia entre profesionales del propio país? Buenas noches, presidente. Sí, efectivamente, en el marco de la FITELBEN hubo un componente formativo. Estuvimos dando cursos, foros, talleres, pero también nos inventamos un componente lúdico donde hubiera como un juego o una competencia. Estos empresarios están acostumbrados a competir, pero nunca habíamos puesto a competir a los técnicos. El resultado de una competencia que empezó en la misma empresa, presidente, hicieron torneos internos, inscribieron a esos técnicos en el torneo que inició antes de la FITELBEN. Fueron días de eliminatorias y la semifinal y la final fue en el medio del poliedro, con presencia de cámaras, con la presión que metía el público, con ruido simulando la calle, ruido de calles, etc. Y estos muchachos estuvieron, estos técnicos, pues estuvieron haciendo ese proceso de fusión. La fusión de fibra óptica es eso, la conexión de la fibra óptica. O sea, que es como una reparación de la fibra. Es el proceso para poderla unir, para que la fibra óptica pueda tener continuidad y hacer su tarea de enviar la información. ¿Qué unen ellos ahí? Ellos están uniendo los hilos de fibra óptica. Yo, fíjese, primero, él tiene que hacer como una limpieza, tiene que descamarla, quitarle una capa protectora, y ya ese es el hilito de fibra óptica que es como de 10 micrones. Eso es 10, 20 veces más pequeño que el cabello humano, muy delgadito. Él lo coloca en la máquina con mucho cuidado, ya había hecho el mismo proceso en el otro hilo, y cierra la máquina. La máquina automáticamente alinea los hilos de la fibra óptica y hace un proceso donde genera calor y una chispa, que genera la fusión de la fibra óptica. La competencia se trataba, en el caso de este grupo, que era la competencia individual, era quién hacía más fusiones de fibra óptica en 30 minutos. Carlos Acevedo, que es el campeón nacional. ¿Acevedo, dónde eres tú, Acevedo? De la Candelaria. De la Candelaria, ¿y ese apellido Acevedo dónde viene? Mis padres eran de Barlovento, mis abuelos, mis padres, y se mudaron a Caracas. Hay un Acevedo que viene de Barlovento, y mi abuelo se llamaba José María Acevedo, pero era del Táchira. Acevedo con B pequeña también. Con B pequeña, sí señor. Así que somos primos lejanos. Así es. ¿Dónde aprendiste tú a hacer todo esto? Me preparé, estudié en la UNEFA, una gloriosa universidad. ¿Qué estudiaste? La carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. Oye, qué bueno, chico. Me preparé mucho para esto, tengo nueve años sirviendo a la patria. Incluso, si me lo permite, yo también le he colocado en ciertos puntos donde usted ha ido, el servicio de internet, a través de nuestra empresa de telecomunicaciones CanTV, y para que usted pueda disfrutar de ese servicio en cualquier lugar donde usted vaya. Por eso es que CanTV funciona cada vez mejor. Somos los mejores. ¿Qué edad tienes tú, Carlos? 33 años. Un chamito. ¿Y tienes nueve años graduados? Sí, señor. O sea, que aprovechaste el tiempo. Sí, señor. Y hay que seguir formando profesionales y formando las nuevas generaciones. Estamos en la capacidad de eso. Y conectarnos con lo mejor del mundo. Ya demostramos que somos campeones a nivel latinoamericano. No hay empresa donde en este momento tenga un técnico o funcionador más veloz que CanTV. Para que respeten, pues. Así es. Ah, chocala ahí. Ah, te felicito. Primo teníamos que ser. Vamos a ver. Vamos a hablar. Los felicito, muchachos. Los felicito. Sigan ahí pegando cables, pues. Gracias. Fíjate. No, porque es impresionante. Esa tecnología apareció de repente. Marque. Esa tecnología de la fibra óptica y revolucionó las comunicaciones. Sí, cambió el cobre por la fibra. ¿Cómo? Salimos del cobre y nos metimos en la era de la fibra óptica. Sí, bueno, imagínate. ¿Te acuerdas los acuerdos aquellos de cobre? Bueno. Correcto. Y estamos avanzando en fibra óptica. Ahora vamos a tener fábrica aquí. Vamos a tener fábrica. También. Y vamos de la consolidación de la 4G. A 5G. A 5G. ¿Qué se firmó sobre 5G? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué tiene esto aquí? Aquí le traigo el puntico de cuenta sobre 5G, mi comente. Este es donde le solicito el procedimiento. Procedimiento. Usted me autoriza para hacer el procedimiento de hacer la oferta pública para subastar la frecuencia 700G y otras frecuencias para la 5G. ¿Qué importancia tiene la 5G para los años que están por venir? Es el futuro, mi comente. ¿Quién me puede explicar esto aquí de los empresarios? Buenas noches, presidente. ¿Cómo estás? De verdad que siempre es un placer saludarlo y sobre todo en el marco de esta feria que lo que hizo fue unir a la industria de las telecomunicaciones en Venezuela avanzando bien interesante lo que es el plan nacional de telecomunicaciones que el ministro Márquez ha elaborado desde hace un par de años. Y lo que le prometimos en la feria pasada ya existe. La población de Margarita y el estado de Varinas ya están disfrutando los primeros ejercicios en prueba desde hace tres meses con 5G. 5G es la quinta generación celular e inalámbrica, pero este es un producto que vamos a desarrollar que es directamente a las casas. Si bien es cierto que los dos sistemas de transporte más importantes que existen en el mundo es la fibra óptica, nosotros con aire vamos a llegar muy rápidamente a hogares en Venezuela. Hoy hay 200 hogares en Venezuela que tienen esa prueba, 100 en la isla de Margarita y 100 en el estado de Varinas, inclusive automercados, inclusive instituciones del estado venezolano, donde definitivamente están logrando unas capacidades, unas velocidades increíbles. Así que el compromiso de 5G es tratar de captar el mayor número de hogares con servicios inalámbricos de internet en el menor tiempo posible para ir bajando de una forma mucho más tangible la brecha tecnológica que tenemos en esos hogares. Así que con eso Venezuela se pone a la parte del mundo. Vamos pagando una deuda tecnológica. Vamos aminorando la brecha, pero hacia arriba, apuntalando al máximo nivel de comunicación que tiene que tener el país. ¿Qué dice Movilnet? ¿Qué dice Aníbal? ¿Tiene su micrófono preparado y todo? El micrófono es de toda la fila. Sí, Movilnet también se pone por supuesto. Esto fue una instrucción. Y también tenemos 5G, en este caso en Caracas y en el estado La Guaira. No nos veíamos de que estábamos en Shanghái hace un año. Hace un año llegamos de Chile. Se acaba de cumplir un año, es cierto. Correcto. Una tremenda experiencia y un acercamiento muy importante con lo que es precisamente el uso de la tecnología. Yo creo que nos ayuda muchísimo. Adicional a lo que Luis Bernardo comenta sobre el acceso a hogares, también está la industria. Y con 5G podemos hacer bastantes cosas. Podemos apalancar parte de procesos industriales muy importantes, así como de salud. Hay bastante que podemos hacer. ¿Y la parte educativa, Marquez? Bueno, en eso hemos avanzado. Le tengo números buenos de la parte educativa. Ya hace dos semanas llegamos a 16.000 escuelas conectadas con internet en el país. Hemos avanzado. Vamos a llegar al 100%. Ya me he puesto en contacto con el ministro Héctor Rodríguez y estamos trabajando fuertemente en esto. Claro, porque nosotros vamos al aula tecnológica. Vamos a la utilización de sistemas de video, sistemas de pizarrones que lleven al país al máximo nivel tecnológico, aula por aula. Es una inversión importante que hay que hacer. Pero todo depende del internet. Sí, señor. Todo depende del internet y para eso estamos trabajando y contamos con esta familia, la familia y las telecomunicaciones para avanzar, crecer y poner a nuestro país en el sitial de honor donde se lo merece. Ahora, fíjate, aquí me llega entonces solicitud de autorización para iniciar el procedimiento de oferta pública para el otorgamiento de porciones del espectro radioeléctrico a fin de desarrollar y desplegar nuevas tecnologías de comunicaciones. Es la oferta pública de la 5G. De la 5G, correcto. ¿Qué va a pasar una vez que yo dé el paso y firme y apruebe este punto de cuenta? Es sencillo, mi comandante. Ellos ordenan un poquito sus finanzas y vienen a Conatel a comprar la porción de espectro que ellos necesitan para acceder al 5G. Es muy sencillo. Bueno, ordené la finanza rápido porque procedo a firmar la oferta pública para que Venezuela avance hacia la 5G. firmado, aprobado, publicado y sellado. Bueno, los felicito, de verdad que los felicito. Sigan adelante con mucha fuerza. Mi comandante, el equipo de la familia Telecomunicaciones quería entregarle un presente producto de la... ¿Quién me va a regalar? A mí me gusta esta parte cuando llegan los regalos. Luis Bernardo. ¿Quién me aquí? Luis Hernández, por favor. ¿Qué es eso? Aníbal. Regalo, vale. Ah, ¿qué es esto? Caixa en el centro del poliedro. Una belleza, ¿eh? Una obra de arte. Bueno, esto fue la estructura que estaba en el centro del poliedro, que estuvo decorada de diferentes maneras, de diferentes marcas, y en el final tuvo la bandera de Venezuela con el alma llanera. Bueno, creciendo. Nos estuvo acompañando los cuatro días. Creciendo, creciendo y creciendo. Bueno, los felicito. Gracias por este regalo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sigamos avanzando, pues. Sigamos avanzando. Que Dios me lo bendiga. Y ahora nos vamos con Maduro más música, más cultura. Adelante.